Hola hermosas, bienvenidas a tu nuevo espacio donde encontrarás diferentes consejos, vestidos, moda para este año 2021, cosas que también ya tenemos en nuestro armario. Hoy les quiero traer esta hermosa galería bonita y muy en moda, la verdad son trajes pero de dos colores, muy elegantes, muy con mucho estilo, trajes, vestidos bonitos con clase para esas actividades importantes para ustedes señora gordita. Acá está este vestido que es para disminuir esa pancita. Acá está este otro que se puede utilizar para tapar ese rollito de más que tenemos en nuestro vientre. Todos estos vestidos los podemos utilizar de esa manera si es que nosotros queremos lucir espectacular. Estos vestidos los podemos poner con esos chalequitos o con un blazer y quedan muy bonitos la verdad. Espero que te gusten y para usted hermosa que es un poco más delgada puede usarlos de esta manera que quedan fenomenal. Si le gustan dos colores puede combinarlo de esta manera con sus botones y su falda de esta forma quedará muy bonito. Si le gusta lo estampado puede utilizar un blazer como el que está viendo en pantalla. La verdad todos estos trajes están bonitos. Moda 2021, trajes elegantes, vestidos elegantes para este año. Espero que se haya deleitado con esta hermosa galería ya que son muy bonitos. Y acá le doy una muestra de que todas las mujeres podemos usar esta clase de ropa. Bienvenidos. Estos vamos a ver. Vamos a ver. Bienvenidos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.